Hola, hola, le voy a grabar un pequeño tips para los que me siguen. Yo sé que tienen familiares, amigos que buscan cómo obtener su casa, ¿verdad? Porque una de las visiones familiares en todo hogar es tener su casa propia. Ahorita tenemos algunas casas en ventas con crédito hipotecario hasta 150 mil dólares. Una de 70, una de 65, una de 90, otra de 150. Esto con el 20% de prima. Y si tú aplicas, ¿verdad? Con un endeudamiento de un máximo de 40%, pues podés tener tu casa al crédito a 15 años, 20 años, según te aplique, ¿verdad? Así que vamos a estar dando más información, cómo puedes hacer para aplicar a un crédito. No olviden en llamarnos y suscribirse a nuestro canal.